¿Tienes algún conocido o tú mismo sufres de hipertensión, has tenido arritmias o tu médico te ha dicho que tu corazón cada vez está más grande? Este video te va a interesar. La enfermedad cardíaca cada vez toma más importancia en nuestro mundo. Enfermedades como la tensión alta, el colesterol alto, la diabetes, hace que cada vez haya más personas que sufran de insuficiencia cardíaca. Por eso la terapéutica natural Araltel intentó hace muchos años buscar esa manera en poder ayudar a la enfermedad cardíaca y a través de muchas investigaciones con el doctor Aresizabal llegó al Araltel Solat, extracto de uva con un componente muy interesante que es el resveratrol que ayuda a proteger el corazón, mejorar la insuficiencia cardíaca y sobre todo dar prevención para que el corazón deje de crecer y no vaya a llegar a fallar. Así que Araltel Solat, 20 gotas, 3 veces al día, durante 3 a 4 meses puede ayudar a tu corazón a protegerlo y sobre todo a prevenir que no vaya a fallar en algún momento. Araltel Solat.